Coméntenos, ustedes tienen una necesidad en este plantel, ¿de qué se trata? La necesidad que tenemos en este plantel es el realizar el encementado nuevamente de la cancha de uso infantil, que es la parte de atrás de la escuela, donde esta semana se nos ha implementado juegos infantiles por parte del Distrito Educativo. Entonces lo que requerimos ahora es el encementado de la cancha. Se tiene que hacer un nuevo encementado, ya que el que está es totalmente deteriorado y ya no sirve ni para recapeo. Se nota que este ya ha sido recapeado. Sí, me imagino que debe ser más de unos 10, 15 años que ya hicieron este recapeo. Pero ahorita está todo levantado y nosotros aquí con los niños pequeños necesitamos el área que esté óptimas condiciones para la seguridad de los niños. Este plantel, ¿cuántos estudiantes alberga? Actualmente estamos con 103 estudiantes que son desde los 3 años de inicial 1 hasta el décimo de básica, que son adolescentes entre los 14 y 15 años. Sí, esta área es para lo que sería la zona infantil. Hablemos de niños desde los 3 años hasta los 9. ¿El plantel cuenta con algún recurso como para decirse tiene algo y cuánto es la necesidad económica que conlleva? Ya, nosotros estamos ahorita realizando lo que es oficios a las empresas privadas, lo que es a las personas de acá de la comunidad. Y la idea es pedir la colaboración de exalumnos, de la gente de Girón, de la gente de los diferentes lugares que nos quieran ayudar, ya sea con material, que sería cemento o bien con efectivo, dinero en efectivo. ¿Se tiene un monto aproximado del costo que llegaría a alcanzar? Bueno, me dijeron que como era de levantar todo y volver a picar y volver a hacer el encementado, el costo aproximado es entre 7 mil a 9 mil dólares. Estamos recién comenzando con el Comité Central de Padres de Familia, con el gobierno estudiantil saliente y con el nuevo que va a entrar, estamos comenzando a trabajar para poder. Por ejemplo, en esta semana anterior pedimos la colaboración del señor Prioste, de acá de San Martín, quien gustosamente nos donó un toro. Entonces el toro ya fue rematado y tenemos ya una colaboración de 650 dólares. Las personas que quieran colaborar con nuestra institución pueden hacerlo acá directamente a la escuela o pueden al número 099-426-7050. Pedir a las personas que nos colaboren, son niños realmente que acá requieren que se les trate bien, que tengan una educación de calidad, de calidez y con cariño.